Saludos, bienvenidos a PremiumSoft de Software House. Si estás viendo este video, quiere decir que estás en el último paso para la instalación de los sistemas Premium. En este caso, el sistema administrativo y punto de venta. Prosigamos a la instalación. Una vez instalados todos los otros pasos anteriores, vamos a descomprimir el archivo .rad administrativo de SQL Extended 7X. El setup interno es el que ejecuta el programa. Ejecutemos. En este momento, el sistema se encuentra preparándose para la instalación. Ahora sí, bienvenido a PremiumSoft Administrativo Extended 7X. Advertencia. Este programa está procedido por las leyes de derechos de autor y otros tratados internacionales. Siguiente. Este es el contrato de licencia. Debemos aceptar el contrato de la licencia. Una vez aceptado el contrato, estamos a Siguiente. El nombre de usuario. Organización. Instalar esta aplicación para cualquiera que utilice este equipo, no solo para mí. Quiero que cualquiera que utilice este equipo lo pueda utilizar. Siguiente. Instalación. Nosotros en Premium, si está instalando el sistema por primera vez, recomendamos hacer instalación típica. En este caso, lo haremos así. Acabamos de la configuración actual y la carpeta de destino en el cual se instala el sistema Premium. Procedemos con Instalar. En este momento, el sistema está cargando todos los archivos y componentes que necesite para funcionar o que necesitará para funcionar. Una vez realizado el proceso de instalación de PremiumSoft, hacemos clic en Finalizar. Muchísimas gracias por utilizar PremiumSoft y bienvenido a la casa del software. Bienvenidos a Optimum. Informa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.